Hablamos con el director del Hotel Guadalpín Banús, el señor Ramón Pons, que bueno, por la puesta en escena de este desfile que vamos a ver a continuación con mucha firma, pues ellos están aquí también apoyando todos los eventos del verano en un marco tan fabuloso como es el que estamos, Puerto Banús, aquí al lado. Buenas noches, señor Ramón. Buenas noches y bienvenidos. Es un marco precioso para cualquier evento, para cualquier cosa que se haga aquí. Efectivamente, bueno, la noche marverí tiene estas cosas, nos da regalos como esta, noches como esta tan bonita, y aquí al pie de playa, pues es una maravilla, efectivamente. Una noche espléndida, ¿eh? Una noche magnífica, sí. Tengo que preguntarle también, hace un poquito de hincapié, ¿cómo ha ido este verano, que normalmente todos los directores de Hotel M están diciendo que va bien, pero como con usted no tenía el placer de hablar hasta ahora, pues ya aprovecho para preguntarle. Ha ido, o está yendo bastante bien, sí. Está siendo un año en el que la ocupación está siendo más alta que estos años atrás. Los precios también se han ido posicionando mejor que estos años atrás. No son todavía aquellos años gloriosos del 2006 o del 2005, pero estamos recuperando muy bien el mercado perdido en estos años de crisis. ¿Qué nacionalidad ha sido la que más ha veraneado aquí por la costa y que ha estado aquí en el hotel Bustedín? Vale, nosotros, al estar tan cerca de Puerto Banús y todo Marbella, realmente es muy cosmopolita, como sabéis, tenemos todas nacionalidades, ¿no? Quizá la nacionalidad que tiene más fuerza todavía es la británica, pero tenemos muchos árabes, tenemos muchos clientes rusos, tenemos clientes nórdicos, franceses, españoles, un poco de todo. Yo creo que este es el gran atractivo, precisamente, de Marbella, ¿no? Que no predomina una nacionalidad sobre otra, sino que es un conglomerado de gente guapa y de gente bien que se da cita aquí en Marbella. Yo tengo muy bonitos recuerdos de este hotel, donde hemos disfrutado también de la gastronomía, tanto marisco, cocina mediterránea, una quesita paella. ¿Habéis seguido y seguís en esta línea? Seguimos, absolutamente, sí. La gastronomía para nosotros es muy importante, espero que hoy también disfrutéis de la cena que hemos preparado. Y sí, es un punto importantísimo para Guadalpín Manús, al que le damos mucha relevancia, mucha importancia. Y tenemos varias terrazas, lo podréis ver, tenemos una brasería excelente, con un producto de primerísima calidad. Y bueno, intentamos satisfacer, digamos, un poco todos los diferentes exigencias de nuestros clientes. Me imagino que también los famosos habrán pasado por aquí, porque si hablamos de Banús, también. Algunos, algunos, sí, algunos. Siempre hay muchas caras conocidas, sí, sí, es una maravilla. Enhorabuena por su trabajo, por su labor en el hotel. Y bueno, pues le felicitamos por todo, porque yo espero vernos mucho más y tener más ocasiones de entrevistarle. Muchísimas gracias, espero que disfruten esta noche. Gracias. Bueno, por fin podemos hablar con Cristina, que yo tenía muchas ganas también de hablar con ella, porque Cristina realmente hoy nos va a hacer algo muy espectacular, algo que no habíamos visto con anterioridad. Se trata de una firma que, bueno, ella es la dueña, la propietaria. Y hoy nos va a hablar de lo que se va a ver en escena dentro de muy poquito, pero yo ya estoy viendo algo. Así que luego el cámara se enfoca, se enfoca a los cimientos, a los zapatos, que es la base de una mujer siempre. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, encantada de estar con vosotros esta noche. ¿Cómo brillan hoy las mujeres con los diseños? Bueno, la verdad es que sí, estamos muy orgullosos, porque además son unos zapatos 100% hechos en España, diseñados en España, entre Alicante y Toledo. Bueno, entonces lo que estamos intentando es poner en valor lo que tenemos, que es muy bueno, tanto a nivel de zapatos, como comida, gastronomía, en fin, todo. Vamos a mencionar la firma, que tú lo pronuncias muy bien. Forti Second Avenue. El porqué de esta marca es porque siempre hay una parte de las mujeres que no encuentran zapatos, bien porque tienen el pie grande o bien porque tienen el pie pequeño, y parece que se han olvidado de nosotras. Entonces, en mi caso, no tengo ningún reparo en decir que tengo un 43 de pie. Y claro, nunca te puedes imaginar llevar unos zapatos, pues a lo mejor, no sé, de fiesta, o simplemente normal para trabajar. Y nosotros estamos intentando resolver este problema, para desde 35 a 43 todas las tallas. Qué bien, o sea que yo entro también ahí en el 35. Pues perfectamente. Lo que a uno le sobra, a otro le falta, y a mí me falta. Claro que sí, no, no, es que además es que estamos enfocadas en darle la satisfacción a estas mujeres, que, bueno, pues que muchas veces dices, ojo, pues es que tengo que vestirme en función del zapato que tengo, no al revés. Cristina, porque nomás una pequeña introducción y resumiendo lo que vamos a ver esta noche dentro de nada. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver sobre todo zapatos de fiesta. También puede ser, es un fondo de armario perfecto para novias, porque hay que cambiar el concepto tradicional del zapato forrado, de piel o de ante. Y vamos a ver zapatos hechos con cristales de Swarovski certificados. Y luego vamos a ver también estos mismos zapatos hechos en yute, que son perfectos para sitios como Marbella, con playa, vas arreglada todo el día, y también algunos planitos con Swarovski. Y puedes ir a lo mejor con un traje muy sencillo, blanco, pero ya vas con esto y vas a cualquier sitio todo el día. Perfecto. O sea, está pensado para cada ocasión, o sea, donde una señora, pues si va a una gala, si va a pasear, o sea, para cada ocasión tenéis un diseño diferente. Exactamente. Para el gastado al evento, ¿no? Exactamente, pues por ejemplo aquí es comodísimo ir con yutes, entonces hemos pensado, bueno, pues es bueno poner nuestros cristales en yutes, son comodísimos y entonces puedes estar todo el día con ellos. Bueno, a ti te quedan de lujo, Cristina. Sí, gracias. ¿Tenéis tienda aquí en Marbella, en Portobanú? Todavía no tenemos tienda en Marbella, estamos de momento en Madrid y en México y también en países de Medio Este de próximo. ¿Va a tener a ello por internet quizás, Cristina? Bueno, en breve vamos a tener un punto en Marbella probablemente, así es que estaremos encantados de poder llegar con más facilidad, pero desde Madrid hacemos envíos a toda España. Pues tú ya me tienes informada. Por supuesto, por supuesto. Pues enhorabuena, de verdad, felicidades, porque nos ha encantado la exclusividad de estos zapatos y realmente aquí en Marbella es de lo que nos ponemos, lo que se ve y nos fijamos muchísimo. 100% piel y hechos en España, que eso es importante. Pues sí, de verdad. Bueno, ella también, española, con el apellido Rodríguez. Bueno, pues muchísimas gracias y no nos vamos a perder detalles. Claro que no. Perfecto, muchas gracias. 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 Gracias.